Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de IWN Podcast, en esta tercera emisión de nuestro podcast. No olviden de suscribirse si están en YouTube, darle like o darle a la campanita para que nos escuchen y vean los videos. Y hoy estamos mano a mano con el gran Isaías. Buenas noches, ¿cómo están amigos? Gracias por sintonizarnos en este, el tercer podcast. Estamos con aquí el amigo Dani, listos para hablar, ahora sí que sin límite de tiempo. Así es, y hoy vamos a hablar de lo que sucedió la semana pasada en Black Mass, en el cuarto aniversario, y en lo que sucedió el domingo pasado con el homenaje a Chanuk. Isaías, ¿tú qué viste el evento del domingo? ¿Qué tal te pareció? Pues buena función, se me hace un buen intento por parte de los organizadores, tal vez hay muchas áreas de oportunidades todavía para mejorar el próximo evento, en caso de haber, se habla de un posible homenaje a Mario Valenzuela, pero por lo pronto este fue un buen intento, tal vez no cuajo en algunos aspectos, la respuesta de la gente la verdad quedó a deber, porque esperábamos un lleno por la figura que es la leyenda viviente Chanuk, pero tampoco fue mala entrada, fue más o menos un 60, 70% del aforo, de lo que estamos ahí en la unidad deportiva, pero sobre todo yo rescato el ambiente que se vivió de alegría, ¿no? De homenajear a un grande, tal vez lo que sí da tristeza es que siendo una leyenda del estado de Guerrero, la mayoría de los luchadores, tanto coach como luchadores que participaron, pues son foráneos, y aparte pues ganó un luchador, me parece que no es de aquí de Acapulco, así que pues es como contradictorio, ¿no? Que a un luchador de Guerrero se le homenajee, y que lo que más haga falta en ese evento son luchadores de Acapulco. Sí, es correcto, ahora vamos a ir con todo lo que sucedió bien con las luchas y todo eso, pero empecemos con Black Mass el miércoles, que estuvo en el Copacabana Restaurant Bar en su cuarto aniversario, y por cierto es, después de dos años regresamos a cubrir un evento en Acapulco, que tuvo buenas luchas para comentar de este evento. Lo que sí tengo que decir, y esto sí es una crítica, ese ring, el ring era espantoso, era un ring que se movía para todos lados, con decir que se movía cuando hacían el juego de cuerdas, tanto terremoto como demonios chinos hacían el juego de cuerdas, se movía para un lado, se movía para el otro ring, tenía muchos, estaba hundido en el medio del ring, era muy mal ese ring. Que hay que aclarar que son pesos completos, ¿verdad? Sí, sí, más que pesos completos yo creo que son súper pesados. Sí, tendrían que tomar en cuenta eso, ¿no? Sí, es que, no sé si es ingeniería en todo Acapulco, pero he visto que últimamente los rings en Acapulco no están bien en ningún lado. De hecho, se carece de rings aquí en Acapulco, amigo, nomás hay algunos que rentan, pero sí ya están, ya están, están para llorar, ¿no? Sí, ya necesitan un cambio urgente de ring en todos lados. Y fíjate que en el evento de Chanuk me llamó la atención el ring, porque sí le puse atención y estaba muy bien, ahora sí que se prestó para todo, para juego de cuerdas, azotones, todo muy firme, no sé, ahí sí, no sé. Le voy a preguntar a Aristóteles a ver quién se lo rentó, qué onda, porque el ring estuvo muy bien. Sí, se vio en las imágenes que pudiste grabar que se veía muy bien. Comenzamos con la primera lucha de Black Mask. Los basurólogos, esos que han visto en redes sociales, en AAA, estuvieron en Acapulco y se enfrentaron a dos hijos de luchadores de Acapulco, como son Wonder Boy y Avatar, en una lucha que los basurólogos, la verdad, traían todo el power, todo el flow con el público y me sorprendieron cómo lucharon. Es que se hicieron famosos en Chimpancinco por las redes sociales, ¿no? Exactamente, son esos que han visto en redes sociales y hasta AAA los invitó una vez a una función de ellos a luchar. Yo pensé que iba a quedar ahí el chiste, pero por lo que tú me dices, creo que los chavos se han preparado. No, y sí se vieron bien preparados, se vieron con buena técnica, me sorprendieron, la verdad, me gustó cómo lucharon. Y en frente a dos jóvenes que son consagrados, como Wonder Boy y Avatar. Sí, tienen tiempo. Pero tú viste que la gente los recibió bien. Sí, la gente los recibió bien. Ah, bueno, empiezo, entonces, ya será cuestión de irlos llevando, ¿no? Porque ahora sí que es un talento de guerrero. Sí, y muy bueno, de verdad. Ah, mira qué sorpresa. Y en esta lucha se la llevaron Avatar y Wonder Boy la lucha. Que me gustó la lucha inicial para calentar Londra, fue muy buena. Y luego, en la segunda lucha llegó la lucha por... La lucha llegó, era la... La segunda lucha era la de Chilango versus Acapulquén, eh... Acapulquén. Versus Costeños, donde Calibus, Seiya y Shura se llevaron toda la lucha del público. Frente a Ludwig Wittstar. Junior. Tú eres el junior, ¿verdad? Hay que hablar. Exactamente. Sí, es el junior, pero no quiere decir que porque sea junior sea hijo de... Que para descanse a Ludwig. Si no, es alguien que rentó el nombre. Que por cierto, sé quién es, pero no voy a decir. Pero sí se nota quién es y tiene buen... Buen futuro en el ring. Oye, Dani, ¿y cómo estuvo la entrada del evento? Para ser un lugar pequeño como es en Copacabana, yo diría que un... 60-70%. Entrada aceptable, ¿no? Sí. Lo que sí tengo que criticar de Copacabana es que como hay un... Si vamos al lugar donde está la pared yendo para la calle, mirándose a la calle, en ese lugar están los postes para sostener el segundo piso. Y ahí, cuando los luchadores se suben a ese esquinero de ahí, no se ve dónde está sentado en ese lugar. Eso es lo malo. Habría que corregir eso. Y para hacer también un cartel donde varios luchadores, pues no son muy conocidos aquí en Acapulco, o apenas se le está empezando, pues fue una buena entrada, ¿no? A fin de cuentas. Sí, es que por lo general Black Max siempre trae buen cartel y siempre... Siempre, ¿cómo es? Siempre viene, aceptan el público, lo acepta bien y... No te digo que hay o llena, pero sí, más del 50% siempre hay. Es que es un refresh, ¿no? Para los eventos de Acapulco, que es que ahí siempre son los mismos, como que refrescan, ¿no? Las carteladas, ver talento nuevo y mucho después se hacen figuras. Y otra cosa que refresca también Black Max es que la mayoría, todas sus luchas son a una caída. Si no tenemos que ver siempre caídas y se aburre mucho la gente viendo que es caídas en alguna lucha. Es un concepto diferente, ¿no? Y es válido también y muy rescatable que siga haciendo funciones aquí en Black Max. Sí, que creo que próximamente van a estar en... Si no me equivoco, en Maleria. Sí, porque es una empresa nacional, que nació aquí en Acapulco, ¿no? Pero ahora sí que se fue a nivel nacional. Sí, debido a algunos problemas en el principio se fueron y han creado vínculos en parte de México, pero es de Acapulco y por lo general siempre hace funciones aquí. Oye, Dani, una pregunta, voy a dejarte que te explayes en tus resultados. ¿Tienen el mismo problema con las otras empresas de Acapulco de que las luchas las alargan mucho o hay mucho tiempo muerto entre lucha y lucha? ¿Eso también lo padece Black Max? No. ¿O es más ágil? Es un poco más ágil, sí. No es tanto... Es que también el público que va a Black Max es más o menos el tipo de público que va a Nova, que ya más o menos los luchadores los conoce y se toma fotos con determinados luchadores, no con todos. Porque ya ves que si vamos a otras empresas que están en la arena coliseo, se tardan como media hora en buscar a los luchadores para tomarse fotos. Sí, sí, es más tardado. Pero bueno, no te interrumpo, amigo. Ahora sí te dejo con los resultados. Bueno, vamos a empezar con la segunda lucha. Era Shura versus... Shura, Calibus y Seiya, que lo hemos visto mucho en Acapulco venir antes con la luchadora Cristal. Se enfrentó a Moro, Ludwig en Stark y el Romano, la cual se la llevaron los acapulqueños en una lucha que me gustó. La verdad fue una buena lucha, que el público estaba bien metido con los de los chilangos y se llevaron una buena lucha con el Romano, con el Romano se llevó la victoria. Ok. ¿Fue la de la noche tal vez? No, la de la noche viene... Para mí no fue esta. Para mí fue la cuarta, la de Iron Boy y Kid Silver. Pero la que para el público dio... Hasta tiró dinero fue la que viene ahora, que fue la de... En parejas. El terremoto se unió a Fuego Negro, a alguien que conocemos bien. Y se enfrentó a Guerrero Junior y a Demonio Chino. En una lucha que... Demonio Chino y Terremoto traen un gran pique. Que ojalá algún día se dé por algo fuerte como son las máscaras de ellos dos. Pero eso sí refuercen bien en el ring, porque si no, va a sufrir esa lucha. Sí va a sufrir. O en el piso, ¿no? Que la hagan. Sí, pero esta lucha necesita un evento grande, la verdad. Para que se haga esta lucha mano a mano, máscara contra máscara, tendría que ser un evento grande. No sé si de Nova o de Black Mask. Porque Demonio Chino es... No sé si icono, pero una de las caras de Nova. Y creo que este evento podría ser un evento grande para ellos. Sí, yo veo a Demonio Chino que la gente lo recibe bien, ¿no? Y veo que sí está bien posicionado. Siento que lo deberían aprovechar más, ¿no? Lo veo como que en eventos muy separados. Sí, y es alguien que... Muchos dirán que le copia a... Que después descanse Mr. Niebla, pero fue Mr. Niebla el que le dijo que podía usar eso. Y aparte, en la entrada, es algo mínimo que lo usa, ¿no? Solo entra, usa la peluca y se dedica a luchar, ¿no? Sí, y... Bueno, la música, la peluca y ya. Es todo. Pero es un homenaje que le hace a Mr. Niebla también. Sí, cuando es así no es chocante porque toda la lucha es independientemente de la presentación, ¿no? Sí, y además al lado tenía un compañero como Guerrero Junio que ya conocemos su calidad. Sí, es bueno, ¿eh, chavos? Por lo que menciona, los cuatro elementos traen cartel y traen escuela a los cuatro, ¿eh? Sí, en una lucha que se agarraron con todo lo que encontraron en el restaurante, botellas, madera, todo lo que había posible y se la encontraron. ¿Hubo sangre? No. Bueno, tal vez pudo haber algo, pero no se veía por la máscara de ellos. En fuego y en... En fuego negro y en Guerrero Junio, ¿no? En la que sí hubo sangre, sudor y hasta equivocaciones de algunas personas, fue en la cuarta lucha por el campeonato crucero de Black Mask, Kick Silver versus el campeón, el marcado por lo extremo, Aero Boy. Una lucha sangrienta con tenedores, con botellas, salidas afuera de Rini. Una lucha que el referee lo vio algo flojo, la verdad. Y para mí, sinceramente, aunque soy fan de Aero Boy en esto, creo que sí había ganado Kick Silver. Un error. Sí. Un error el referee, entonces, ¿no? Sí. ¿Y el referee es? El referee era el toro. Ah, el torito, ¿no? El hijo de Black Silver. Sí. Ah, pues qué mala onda, ¿no? Bueno, a lo mejor los referees, en base a estos errores, pues ahora sí que van mejorando, ¿no? Pero pues también es grave que en un cinturón de tal peso y tal categoría se come este tipo de errores, ¿no? Sí, es que los humanos todos nos equivocamos, nadie es perfecto, eso se lo sabemos todos, pero se equivocó en el conteo, yo creo. Para mí sí llegaron las tres palmadas, pero esperemos que pronto se pueda dar la revancha entre ellos dos, porque sí se merece Kick Silver. Sí, pues Kick Silver es el mejor luchador de Guerrero, yo creo, en este momento, ¿no? Y Airoboy, pues, ¿qué podemos decir? Que han dado en todo México y hasta Estados Unidos, y creo que hasta Japón, ¿no? También ha ido a dar, pero debido a su calidad luchística. Sí, ha estado en Japón, ha estado en Freedom con Violento allá. En Antonio de la Muerte, creo que también anduvo, ¿no? En CZW. Sí, estuvo en CCW, IWA, estuvo también, estuvo recientemente en CCW, viene desde la semana pasada, o sea, de la semana que pasó la otra, viene del fin de semana de WrestleMania, estuvo ahí también luchando, y ahora creo que se va también a Estados Unidos nuevamente. Oye, Kick Silver, ¿cómo se vio al nivel de él? ¿Sí le dio batería? Sí, sí se vio. Sí se vio bien preparado para esta lucha, y ahora el fin de semana tiene otra lucha de campeonato. Porque lo importante tal vez no es tanto que pierda, ¿no? Sino que Kick Silver, exactamente, tengo roce con ese tipo de luchadores, pero que se vea al nivel, que se vea que le responde, ahora sí que al tú por tú. Sí, sí se lo vio bien, y esto ya es una rivalidad de hace años, porque IWA y Kick Silver se han visto las caras muchas veces en Black Mons en Acapulco, y en otras partes del país. Excelente, pues qué mejor, ¿no? Que tenga roce con ese tipo de luchadores, y en un punto le va a ganar de tanto enfrentarse, se van conociendo en un punto que le va tomando la medida. Exactamente. Después llegó la lucha super estelar de cuatro esquinas, donde Jimmy defendía el título frente a Demus, Príncipe Condor y Sherry Rockstar, en una lucha, para que sean cuatro luchadores, para mí me parecía un poco corta, en donde Sherry Rockstar se coronó campeón de Supremo de Black Mons. Jimmy es el de los nerds, ¿no? El que empezó con esa tercera. Sí, el que estaba con Kevin en DTU. ¿Cómo creció mucho ese chavo, no? Después se fue a Japón en Dragon Gate, y ahora llegó a... bueno, estaba luchando por todo México también. Príncipe Condor también. Un concepto que parecía hasta burlando ese concepto, y cómo creció mucho el chavo ese, ¿no? De hecho, Kevin, el compañero de él, también creció mucho en DTU, es uno de los principales ahora en DTU. Ah, mira, pues qué bien, ¿no? Que se les dio oportunidad. Y lo que estábamos comentando, que tengan el rosa internacional, y con luchadores también, como en este evento, que veo que entrenaron con Charlie Rockstar y Demus, que no son poca cosa. Luchadores que se dan con todo, yo creo que debería de darse... Esta lucha tendría que haber durado unos 10 minutos más, por lo menos, para que Charlie y Demus se dieran en la madre entre ellos. Porque eso es lo que faltó en realidad, yo creo. Un poco más de ellos dos juntos. Es que queda pendiente, ¿no? Queda pendiente. Lo vemos, bueno. Bueno, sí. Lo bueno de esto es que Charlie, después que ganó, dijo que lo iba a exponer en donde se requisiera el título, lo iba a estar exponiendo. Eso me parece bien, además, que es un luchador que lo reconoce en casi todo el mundo. Sí, además es un hombre veterano, no ya maduro, pero por lo que veo, por el tipo de luchadores que enfrentó, que son jóvenes, y aparte, pues, Demus es también ya un veterano joven. Por el tipo de luchadores, pues, se ve que todavía Charlie tiene también vitalidad. Sí, sí. Y creo que es uno de los principios, pocos títulos que ha tenido Charlie Rockstar, porque no me acuerdo de otros. Bueno, el de Tercia es en el consejo, no más. Sí, ha sido más de equipo, ¿no? Charlie Rockstar, pero también individualmente ha sido su fuerte Las Cabelleras, que tiene varias. Sí. Ahora bien, pasemos a lo que sucedió en las luchas del domingo, en la unidad deportiva Acapulco, en el homenaje a Chanoc. Bueno, pues, ahora sí que el torneo, que la verdad se modificó, porque anunciaron, según lo ha estipulado, una lucha de exhibición con una caída con límite de 10 minutos, que era la presentación del Lobo Marchand, que es un luchador que es chileno, me parece, que se iba a enfrentar mano a mano con Zoom Driver. Hay que acortar que este luchador Lobo Marchand tiene una dificultad física en su pie. Ahora sí que es parecido a nuestro conocido, en Acapulco, Río Take. Oh, ya. Sí, tiene el piecito más o menos, la mano no la tiene tanto así, pero sí el piecito lo tiene así. Pero fíjate que aún así el muchacho, este, sí le echaba ganas, ¿eh? Y lo incluyeron en el torneo de los 16 luchadores, que, por ejemplo, Moicano primero estaba anunciado y no vino, Chamaco Moreno tampoco, y este, Moicano Junior también no estuvo, Cartabraba tampoco, hubo ahí varios movimientos, pero te digo que incluyeron a este muchacho y ahí se acomodaron las tercias, perdón, las parejas. Sí, te decía que... Lo bueno que se dio de este torneo es que la inclusión de personas, aunque no sean, digamos, normales físicamente, entre comillas, se puede dar la oportunidad a alguien que a lo mejor siempre soñó con ser luchador y ahí lo pudo tener. Y de hecho no se vio mal, ¿eh? Le echó muchas ganas, pero no nada más era, este, aplaudirle por estar de esa condición. La verdad le echó ganas, se echó movimientos que nos asombraron a los presentes. ¿Y qué, en la segunda lucha, cuál fue? ¿O cómo fue la fórmula? Pues es que no... A eso iba, la primera lucha era supuestamente él con su un driver, pero nada más se hizo el torneo que la verdad, digo, sí, sí es un poquito largo, pero ahora sí que las primeras luchas estuvieron flojas, pero fue otro problema que hubo ahí porque se anunció que iban a tener todos la máscara de Chanock sobre su máscara para usarla y luchar entre ellos y sacar, ahora sí que la pareja que se iba a enfrentar al final, pero pues al final no se pusieron las máscaras. En el caso de Hysteria Junior que tiene una máscara con pico, pues era imposible ponérsela. Así que por más que quisieron, algunos la usaron, algunos no. Lo más relevante es que la primera ronda pues tuvo un poquito ahí floja en lo que se acomodaron luchadores, en lo que se calentaban. La segunda ronda fue más movida, pero ya arrojaron la última que fue de las parejas que se enfrentaron, que fue el hijo de Black Man, Araña Negra contra Duncan y Príncipe de Seda, que fueron realmente los cuatro mejores luchadores del torneo. Y sobre todo que fue la pareja de Príncipe de Seda y Duncan que arrasaron con Araña Negra e hijo de Black Man, pero por, ahora sí que por lucir el Príncipe de Seda, que fue el que mejor, para mí a mi gusto, el que mejor luchó del torneo, en un lance que se aventó hacia afuera del ring, se pasó y no lo alcanzó a agarrar este luchador y se fue, ahora sí que de cabeza contra el concreto y fue donde, donde se mermó físicamente, se pegó un costado de la cabeza por la altura de la oreja y ya subía el ring, finiquitó a su rival junto con Duncan y quedaron nada más ellos dos, la pareja ganadora que tuvieron que enfrentarse al final, pero como ya venía mermado Príncipe de Seda, ya Duncan fue cuestión nada más de aplicarle una desnucadora para que ya se diera el combate y fuera ganador, pero porque ya se había mermado en ese lance por sus ganas de triunfar el Príncipe de Seda que te comento que a mi gusto fue el que más, el que mejor luchó de todos. ¿Y el público estaba metido en las luchas o no? Al principio estaba un poquito flojo porque tal vez los luchadores te digo, estaban también imagino fríos, ahora sí que también el empezó el evento y empezando se le hizo reconocimiento al Chanuk, hubo Mariachi que le cantaron la de Sigo Siendo el Rey y los luchadores, la verdad muy animoso el señor Chanuk se le vio a través de sus ojos llorosos a través de la máscara, una máscara de época que traía y su chamarrita de presentación también se veía que era de época y el señor la verdad se vio muy contento, su familia apoyándole en todo momento y el público pues se le entregó la verdad en aplausos, en porras, en gritos y los luchadores sus compañeros que fueron también lo estuvieron ahora sí que apapachado entre todos y yo creo que eso fue lo mejor de la tarde y de la noche que el señor se le brindó realmente lo que se merece un homenaje en vida, se le entregaron reconocimientos, un trofeo, unas palabras ahí de parte de los presentes y en las transmisiones que hicimos en vivo no solo yo sino varios compañeros se alcanza a ver que la gente que estuvimos ahí ahora sí que nos abocamos a darle lo que realmente merece el señor que es una ovación de pie excelente y había mucha cobertura de gente de otros medios ¿no? estuvo el medio de soy lucha aquí de Acapulco estuvo Héctor Briceño que fueron los que yo vi tal vez ahí a lo mejor el gran aficionado 007 también transmitió en vivo el señor Bad Boy un servidor y ya los demás fueron aficionados que también transmitieron en vivo pero yo creo que que ese homenaje se pudo planear mejor yo entiendo a lo mejor los organizadores pues es mucha logística pero ahí faltó tal vez Televisa Acapulco faltó Azteca Deportes faltó tal vez sí exactamente sí por el nivel de leyenda que tenemos faltó también en la esta expo más que las que se hizo la verdad muy poca gente no sabemos que el horario tal vez no ayudó que fue de 1 a 5 tal vez la gente no está acostumbrada pero faltó a lo mejor también la votación porque el mismo día votaciones sí exactamente puede ser muchos factores y hasta puede ser también que es una hora muy temprana porque pues un domingo es para descansar y luego ya ves que en Acapulco el sol está de aplomo así que de 1 a 5 pues sí le piensas para salir pero sí siento que además comenzar el inicio de las vacaciones y muchos también se fueron para tus lados sí y aparte también el que fuera domingo hay que acotar también que ese día hay tres diferentes funciones en puntos de la ciudad así que eso también puede contar para la entrada tal vez pudo ser mejor planeado en sábado incluso para los luchadores de otras empresas que pudieran haber asistido porque no dudo que algunos quisieron a lo mejor estar ahí pero pues por compromiso no pudieron de hecho al final llegó el Cholo de Tijuana fíjate lo vi de lejos qué bueno qué bueno que alguien de como el Cholo de Tijuana se puso presente aunque ese es un buen tema para hablar después las tres empresas que bueno ahora son dos nada más bueno sí son tres antes eran cuatro es verdad las tres empresas deberían de checar bien su horario porque hay gente que capaz que bueno están en distintos puntos pero si se arreglan tan bien a lo mejor entre los tres un horario para cada uno a lo mejor la gente puede llegar a sus tres eventos y disfrutarlos todos sí a lo mejor hasta algún luchador que pudiera venir a los tres eventos ¿no? o dos por lo menos se puede ir rolando y nutriendo el grupo me acuerdo de una vez que Alebrije estuvo en los cuatro eventos ¿y llegó? esa es la pregunta no sé si sé que a dos por lo menos llegó no sé si a los otros dos llegó pero sé que a dos llegó es que también la gente en las empresas de Acapulco tiene la costumbre de anunciar un horario y empiezan dos horas después sí ese es el problema yo creo que en Acapulco padecemos de eso no de ahorita sino de años ¿eh? y fíjate que lo que tenía la arena coliseo en su etapa anterior era que uno ya sabía bien los horarios anunciaban 8.45 empezaba 9 y terminaba 11 y si se alargaba 11.30 pero no pasaba de ahí ya estaba todo bien establecido sí eso es algo que tendría que ver los promotores o grupos de Acapulco que chequen bien sus horarios y el tiempo de comienzo porque hay gente que se le hace eterno el comienzo y por eso después dejan de ir a los eventos y aparte como está la inseguridad Dani en la noche también pues digo si vas con tu familia a veces no te arriesgas a salir tan tarde hay que acotar que esta función terminó a las 9 de la noche que fue un buen horario para salir de la UDA que también la UDA tiene un acceso no muy fácil para la gente que viene de otras colonias ¿no? tal vez para los del centro es más fácil llegar pero gente que viene de Renacimiento de Coloso es más difícil acceder sí para agarrar un taxi ahí un taxi de los azules como decimos en Acapulco es medio complicado para que te saque hasta la costera y de la costera te tomes tu transporte para donde sea le vayas sí ¿cuánto te va a cobrar también con eso de que vas a subir el transporte y ya subió pues si te cobraba a carola te va a cobrar más y si vienes con familia imagínate sí exacto pero fue una buena función en general al final a Duncan se le hizo fíjate que Duncan hay que también aclarar que es un buen luchador tiene un físico también acorde a su cuerpo que es grande pero tiene un físico trabajado tal vez le falta un poquito más al final algunos detalles físicos pero es un luchador que no luce mal en el ring lucha bien pero es muy efectivo tal vez no es muy espectacular como el príncipe de seda pero tiene un estilo rezo y efectivo la verdad sí me gustó como lucha tanto así que llegó el torneo y al final el señor Chanock le puso la máscara y ya tiene la autorización de él para ser Chanock 2 ahora la pregunta es si lo va a adoptar o si si se va a quedar con el nombre de Duncan si yo se diría la idea de que en realidad empiece con ese nombre de una vez porque lo vi en redes sociales como que agradeciendo pero lo agradeciendo pero decía bajo Duncan no decía Chanock 2 como tendría que decir es cierto ahora sí que la verdad que sí tiene un gran paquete el agarrar el nombre de Chanock 2 en caso que lo que lo tome pero yo creo que también le daría un empuje no ser el ganador de este torneo porque la verdad por el por la ahora sí que la fama de los coach y también el nivel de luchadores que hubo programado si te da un realce haber ganado este torneo sí ahora Duncan ha entrenado a buenos luchadores ha entrenado a Vignona a Tascapulco porque creo que está radicando aquí ahora vino Rocambole el Junior ha venido a entrenar aquí con él pues yo la verdad no tenía el gusto de conocerlo más que ese día me habían hablado de él pero creo que sí tiene un estilo de luchar efectivo recio no sé si sea rudo técnico a mí se me hace más del estilo rudo pero sí tiene un cuerpo yo creo que es fácil de ser mi completo o completo pero ese chavo bien llevado sí tiene futuro en la lucha no solo de Acapulco a nivel nacional luchador olímpico bueno pues te digo ahora sí que como dicen el buen comedor se ve como agarra el taco ¿no? y la verdad que sí se ve se ve trabajado no solo en el cuerpo sino también en el gimnasio sí se ve se ve que tiene escuela y tiene mucho para dar y ojalá que use el nombre de Chanak Segundo y y veamos en los cuadrilátilos una vez más ese gran nombre que tuvo alguna que alguna vez en Acapulco brilló tanto y y ojalá que ahora vuelva a brillar sí sería bueno que no ahora sí que no echen el saco roto todo este proyecto para que ese nombre vuelva como bien dices tú a brillar y sobre todo para los acapulqueños que estamos tan necesitados de una figura a nivel nacional sí y Aristóteles no dijo nada de algún evento más pues es que quedó en veremos según el resultado de esto iba a ser el homenaje el siguiente pudiera ser a Mario Valenzuela lo que sí dijo que iba a estar entrenando lucha libre a los jóvenes ahí en la UDA iba a seguir con su programa La Maroma por la Salud nada más en días por confirmar y horarios y ahora sí que voy a hablar con él estos días a ver si consigo una entrevista para ver ahora sí que que él nos diga de vea vos los resultados de la función y los proyectos a hacer porque yo creo que sí sería muy loable que se le hiciera un homenaje a Mario la Fiera Valenzuela por todo lo que ha aportado pero también Dani es bueno decir que no tiene caso que él siga haciendo homenajes si la gente de Acapulco no apoya tanto público como los mismos luchadores porque a principios de año se estuvo el rumor de que Chanoja había muerto y muchos nos lamentamos precisamente que no se le hizo un homenaje y todo y gracias a Dios nos dio la oportunidad de que la noticia no es que fuera falsa sino que su misma condición de deportista lo sacó adelante pero ahora que tuvieron la oportunidad de estar con él acompañándolo en un evento por decir así oficial en su homenaje pues muy boca gente fue o sea yo creo que están esperando que el señor se muera para ir a tomarse la selfie con su tumba para ponerle en su face sí tienes razón yo era bueno de que también cuando estuvo en vida no, no estuvo en vida cuando se le hizo el homenaje a Yismal o sí no, ¿verdad? no, en la en la arena de México ¿eh? en la arena de México no, en en la arena de México sí pero en Acapulco se le hizo un homenaje lo que pasa es que en la arena de México se había hablado con él para que fuera en marzo pero ya se tenía pactado que él iba a ser en marzo y él murió en diciembre pero ya estaba programado para que el homenaje a donde exactamente pero mucha gente como no sabe que se pactó desde antes la gente pensó que porque murió se le había puesto ya su homenaje pero no ya estaba pactado para que fuera ahora sí que su homenaje el siguiente marzo la publicidad se iba a empezar en enero de hecho de ese de ese gran evento y después sería el homenaje a Mario Valenzuela y ¿quién crees que sería otro que sería bueno que se le homenaje se le homenaje pues hay varios la verdad siguiendo por ese tenor pudiera ser el musulmán otro gran rudo sí pudiera ser la cebra el papá de pez tigre también en Nova pudiera ser Black Silver el señor la verdad que hay muchas personas que en Acapulco merecerán un homenaje pero yo creo que tendría que ser que todas las empresas se unieran para que fuera un evento nutrido y no solo Dani como hemos visto que el homenaje nada más se sube el luchador se le da un diploma y todo yo creo que pudiera ser una serie de eventos donde se pueda hacer hasta una convivencia con el luchador tal vez el boleto que se pueda cobrar sea para beneficio de él y una exposición de fotos de él de sus artículos de lucha algo más integral que solo se haga nada más de su vida luchador aplaudirle y darle un un este ¿cómo se llama? un una cartulina ¿no? que es ajá exactamente pero creo que se puede hacer algo mejor que eso algo más integral sí sí se podría hacer incluso se podría hacer pero lo que pasa es que tampoco la gente de Acapulco apoya mucho pero también tendrían que verlas en los medios de comunicación que apoyan además también no solo lo decimos de nuestra página y de los demás medios de redes sociales sino las cadenas de televisiones de radios a veces les guían a todo eso Dani apenas hubo una inducción hace un mes creo unas semanas de gente en el salón de la fama del museo del deporte guerrerense algo así el que está allá por la avenida costera por los Sanic 2000 que fue gente me parece del box y no sé de qué otro deporte pero qué está esperando las autoridades para meter a gente como Chanok a gente como el Centauro para meterlos al museo del deporte guerrerense de la fama hombre yo creo que es una grosería que no esté Lismar que no esté por ejemplo verlo Mendoza que forjó nuestros nuestros talentos no sé qué está esperando para aprovechar este tipo de personas para que cuando sea su homenaje hubiera sido este la verdad muy bonito que un día antes tal vez se hubiera inducido a Chanok como el primer campeón nacional en el estado del guerrero de lucha libre al museo de la fama del deporte guerrerense exacto a mí lo que se me hace ridículo y que no esté en toda la costea de Acapulco de tantos monumentos que hay que innecesarios que no esté uno de Lismar me parece ridículo la verdad debería tener uno y en la quebrada más amigo porque si tú vas ahí le dio mucho tiempo sí exactamente y le dio mucho realce porque el nombre Lismar y la quebrada y Acapulco pues van unidos pero si tú vas por la quebrada ni siquiera en las mamparas que hay como personajes que supuestamente le dieron fama a Acapulco ves mucho gringo que la verdad uno ni conoce y es increíble que no esté en el nombre de Lismar como muchos otros personajes de Acapulco que pudieran bien estar ahí pero enfocándonos al deporte de la lucha libre Acapulco ha dado también muchos a nivel nacional que pueden estar en el salón de la fama o en la misma quebrada exactamente y siguiendo con lucha libre pero ahora nos vamos a las carteras de los del fin de semana y pasemos al domingo en donde hay por lo menos ahora hasta confirmados o dos en donde una es aniversario de de empresa bueno no es empresa es grupo de escuela de lucha libre Antonio Peña cumple sus 17 años ya de de estar activa esta empresa y hay que contar que es una escuela pues reconocida de tanto tiempo y ahora sí que ha forjado talento y recordar que ha salido gente como Estrella Divina de ese grupo si salió Estrella Divina y que la dirige alguien que estuvo mucho tiempo en triple A y ahora está de vez en cuando pueblo de Estrellas sí y que es gratuita eso es muy importante es la única escuela bueno no sé si la única pero hasta donde yo sé es de las pocas que no se le cobra a las personas que van a entrenar lucha libre así es y vemos la bienvenida algo tarde parece que el taxi el camión lo dejó 5 kilómetros atrás a nuestro buen amigo Leo buenas noches Leo qué onda no es otra cosa es que no podía entrar bienvenido Leo muchas gracias déjeme bien vámonos a las carteleras del fin de semana en donde la escuela de lucha dio Antonio Peña ¿Antonio Peña la inauguró Isaias no? no no recuerdo me parece que no alcanzó a inaugurarla lo que sí que es que la licenciada Peña fue la que impulsó mucho esta escuela y le doy la instrucción al señor súper loco como te decía yo de que no cobrar un peso por los entrenamientos porque sabía que la zona donde está Renacimiento pues adolece mucho como zonas un poquito así alejadas de que los chavos andan en la delincuencia y todo eso así que ella quería que esto que esto fuera como un un foco donde los chavos pudieran reunirse y hacer deporte por eso le encargó mucho que no cobrara a los jóvenes que se acercaran a entrenar para apoyar a la sociedad anteriormente los títulos de de este de la escuela de lucha Antonio Peña tenían validez de triple A eran los los de los triple A de Guerrero algo así los títulos sí sí exacto y tal vez como bien lo dije súper loco tal vez lo que un poquito les falta es estar en un lugar más céntrico porque yo he ido y presentan buenas luchas y hay buenos talentos nada más que siento un poquito alejado o inaccesible y los que están buscando lo que me dijo el súper loco es un lugar más céntrico para poder hacer las funciones sí es que siempre sacan buenos talentos de hecho sus hijos son buenos talentos ahí está por ejemplo Kicksilver que ahora también está en la cabeza de esta empresa llevándola adelante junto con su tío Pueblo de Estrellas y esperemos que le vaya bien en la lucha este tarde bueno vamos a la lucha semifinal va a se enfrentar se enfrenta a Chiba Cromo Ludwin Starr y Piloto se enfrentan a Malasangre Filder El Diablo Siniestro y Nigma Nigma es el que estuvo antes en AAA si no me equivoco sí exactamente es el veterano de los datos locos que ahora no me parecen se da un 4 contra 4 que en esta lucha sabemos que Ludwin Starr Jr va a tener una gran participación y es un buen talento que ojalá lo sigan impulsando más me gusta el nombre de Malasangre no es en serio si vas a una lucha y dices no pues es que va a luchar Malasangre te imaginas cualquier cosa y si te digo el nombre Chiba de hecho en AAA hubo uno que se llamaba Super Chiba y acá está luchando Chiba carnal no me lo tomes a mal pero cuando me dicen Chiba o Super Chiba nada más me puedo acordar de los que iban de Botarga del Chivas y te falta y no te digo nada pero en en la lucha inicial tenemos a un corredor de Fórmula 1 gracias Mamón o sea su personaje es de corredor de Fórmula 1 no el nombre nomás ¿cómo se llama? Checo Pérez ay gracias Mamón no en serio si comprendo si comprendo está chido entiendo entiendo pero y digo con el mayor respeto posible gracias Mamón en la lucha inicial será Euro NG con un gran amigo Skolker frente a Mandar y Checo Pérez en la segunda lucha desde creo que vienen desde México ellos los de Bulldogs Terry y Rockies junto a León Dorado se enfrentan a Ángel Guardián Alcon Azteca y Alcon Azteca Junior en la lucha especial que vendría a ser la tercera el luchador exótico de Triple A Pueblo de Estrellas hace compañía Verdugo Easter y Rey Gato Junior versus Butterfly Tiestro Kali y Pionic ah Pueblo de Estrellas sí Pueblo de Estrellas que fue uno de los íconos de de los exóticos en Triple A en su tiempo sí lo recuerdo sí lo vi con bastante 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 alguna vez lo llegué a ver acá en Puebla ¿sabes también que con Polvo de Estrellas siempre me dio curiosidad su maquillaje? ah que se pintara la cara ajá sí bueno era algo medio raro pero que hacía que el público se metiera más con ellos es que también piénsalo carnal son exóticos o sea el chiste es destacar en ese momento o sea ese es su personaje ya de Polvo de Estrellas que la verdad un luchador que aportó mucho a la lucha libre de Acapulco en cuestión de ser alguien que llevó mucho talento a Centroamérica y a las empresas de México luchadores de Acapulco que apoyó algunos este se quedaron allá algunos se regresaron pero pues sí apoyó mucho talento sí era uno de los íconos de los exóticos y un luchador que alcanzó la última etapa del Toreo de Cuatro Caminos no hay que no hay que ahora sí que hay que acotar eso que no nada más el personaje de Polvo de Estrellas es un luchador que sabía luchar recio y le tocó con ahora sí como él bien lo dice le tocó con los toreados grandes del Toreo alternar y luchar y con este personaje fue con el que alcanzó la fama que es una copia de Goldus ¿no? de WWE yo más o menos ese tipo quiero creer que más que copia es inspiración insisto las similitudes están pero marcadísimas a un nivel bien ojete o sea si los ponías juntos hasta aparecían equipo creado pero insisto el señor la mera verdad me agrada bastante y yo no lo quisiera ver como una copia es que si lo vemos como copia sí tendría mucho sentido en AAA eso en los 90 y 2000 había mucho que copiar a luchadores de WWE y de otras empresas nada más ver a Chesma y Sting pues yo creo que Antonio Peña era gran seguidor de la WWE ¿no? en aquel tiempo que de hecho la lucha que él manejó era muy parecida a esa empresa y tiene sentido que esos luchadores sean los similes en AAA por la admiración que tenía Peña por ese estilo de lucha sí bueno vamos a seguir con la lucha esterar de lucha libre de Antonio Peña lucha por el campeonato de parejas X-Law los campeones Nemesis y Legend Dragon se enfrentan a Calaca y Kid Silver ¿Isaias? sí pues la verdad luce un buen encuentro Kid Silver es el mejor luchador en este momento de Acapulco y me atrevo a decir que de Guerrero tiene enfrente dos luchadores experimentados la verdad a la Calaca no la he visto luchar no puedo opinar pero yo creo que para estar en esa estelar es por algo ¿no? así que imagino que va a ser un buen encuentro yo de poder a ver si me hago presente porque tengo invitación del buen loco espero ir y en caso de ir pues ya te avisaré para pasar sí y qué bueno que Slaw regresó porque era una empresa que se extrañaba y tuvo su evento hace un par de semanas atrás casi un mes atrás en donde estuvo gente como Sin Arias y regresó con buen pie ojalá que siga más eventos de Slaw y veremos qué pasa en esta lucha titular en el evento estelar de de la empresa de lucha libre de Antonio Peña ahora pasemos miles pero Dani una empresa que sí la verdad sí marcó en México un un antes y un después en la lucha extrema ¿no? Ex Slaw contribuyó al desarrollo en México de la lucha extrema ¿no? tal vez este no tuvo un gran nivel pero sí yo creo que sí es un un antes y un después sí era una de las empresas que en lo extremo eran de renombre y de renombre grande con gente que estuvo como Sabú estuvo Elia Park estuvo mucha gente libre extrema estuvo toda reunida en ese en ese lugar que dicho sea en paso esa empresa pertenece al a los Ocampos que son parte de super luchas Sí y aparte hay que recordar que Daga se formó ahí también ahí se rozó con mucha gente internacional como Dave Richards ¿no? Sí sí salieron de ahí también bueno pasemos a la otra cinta de de Acapulco a la a las promociones Nova donde su lucha de este domingo en su centro de alto rendimiento allá por el siete esquinas en la zona centro de Acapulco tendrá su evento en donde la lucha inicial será un match relámpago entre Velatrix y Rocco tenemos una lucha de evento especial en donde Astreda y Rey Amfibio se enfrentan se enfrentan a Crazy Tengu y Rey Muerte en la lucha semifinal es una lucha que me gusta donde Capitán Atomo se une a Tyron y Mr. Coy para enfrentar a Andros Brad Monstruo Negro y Guerrero Junior y ¿sabías qué me lo puede decir de Mr. Coy que tú lo conoces un poco mejor que yo pues es un buen luchador descendiente de la dinastía Lismar la verdad va empezando bien su carrera aquí en Acapulco porque ha luchado mucho en el DF él me decía que le hacía falta que sus paisanos lo conocieran va bien y más porque se ha preocupado por entrenar Nova ha traído muy buenos maestros a darle seminarios a sus luchadores eso habla de un trabajo serio de querer hacer un trabajo un proyecto con unos ahora sí que admiras a que en unos años yo estoy seguro que en unos años el mejor luchador de Acapulco va a salir de Nova por ver cómo están formando su talento pero la verdad los nombres que mencionas en esta lucha se oye bien y hay muchos chavos ahí como Rey Amfibios que también se me hace un luchador que bien llevado puede ser una jara fuerte de Acapulco porque tiene todo juventud técnica es hijo de una gran figura de Acapulco y aparte tiene un equipo también sensacional y un buen nombre sí y Crazy Tengu y Rey Muerte que no sé si todavía siguen siendo de Acapulco son un buen grupo juntos y Crazy Tengu también me gusta mucho como lucha y ojalá que esta sea una buena lucha en el evento especial y en la semifinal Capitán Átomo es de gran talento y ahí tienen a un joven en su esquina como Tyron y en frente se enfrentan a dos a tres poderosos porque Andros Black no es que se va a quedar quietito o Guerrero Junior son alguien que hay que tener cuidado sí son luchadores de experiencia Andros Black es un batallador que donde lo pongas en la estelar semifinal saca una buena lucha Capitán Átomo es una figura ya reconocida en Acapulco yo creo que es de los últimos grandes talentos que hemos tenido tal vez él por su trabajo no pudo irse a México a buscar la fama pero bien tenía para andar allá y ser de los estrellas porque tenía todo también presencia talento y sobre todo muy buena forma de conducirse porque tiene fama en el ambiente de ser una persona disciplinada y educada con sus compañeros sí digamos que su hijo es avatar el que estuvo en Black Mass el miércoles pasado es su hijo y que también tiene buen talento sí son luchadores ahora sí que disciplinados serios no hemos escuchado escándalos de ellos fuera de ring y eso habla también de una concentración en lo que es lo suyo sí y en la lucha es un torneo de mini estrellas en donde tendremos a los hermanos agorafobia uno y tres tendremos al gran aspirantito tenemos a mini andros black tendremos a alguien que ojalá o muy pronto esté con nosotros aquí en el podcast como es el forever young de la lucha libre como le digo yo hoy se dice el luchador molero yo no creo en eso pero bueno pócima letal y desde el consejo mundial de lucha libre llega pequeño pierrot guau suena bien suena suena muy bien esa lucha ¿qué nos decía Leo? nada que el pequeño pierrot ajá si es el que no sé si todavía siguen el consejo creo que sí me cuesta trabajo seguirles la pista de cuál es cuál creo que todavía siguen el consejo y tenemos en esta lucha me gusta porque todos bueno desconozco como lucha bien mini andros black pero los los otros sé que tienen una calidad muy buena y ojalá que pronto tengamos aquí al forever young de la lucha libre o al mini último guerrero como muchos le dicen a pócima letal sí pinta una lucha la verdad muy buena sí la verdad ese tipo de programaciones hacen que te saquen de la casa para ir a verlos porque todos los luchadores que tú mencionas pues son de gran escuela como bien dices mini andros black tal vez es el que menos conozco pero para que le autorizaran el nombre es por algo y qué te puedo decir de pócima letal que es de los mejores talentos que tenemos luchador molero yo le he dicho que para nada es un luchadorazo que yo antes de conocerlo y de ser su amigo personalmente yo lo admiraba precisamente porque era el mismo estilo de luchar de último guerrero solo en mini nada más así hasta el pelito largo tenía que el tiempo de último guerrero sí sí eh alguna vez terminaremos de ver la rivalidad entre él y fuego negro pues sería bueno yo creo que un máscara contra cabellera a pesar de que el resultado no puede ser predecible o no sea muy atractivo para la gente que los hemos seguido de años yo creo que no no sería nada despreciable verlos máscara contra cabellera porque hay que recordar que el cerro jazo de la arena coliseo de Acapulco fue la etapa que realmente tuvo el valor que fue de los 50 hasta exactamente cuando fue el primer cierre fue el cerro jazo con ese máscara contra máscara entre fuego negro y próxima letal que fue un lleno en un domingo de locales que fue así que sin precedentes ojalá que lo tengamos pronto próxima letal porque sabemos que no le gusta hablar mucho pero ojalá que lo tengamos en algún momento y le vamos a preguntar sobre eso y ahí tenemos a los hermanos agorafobia que los conocemos bien de hecho se han enfrentado muchas veces hasta por las cabelleras títulos todo lo que han tenido en frente se han enfrentado de voz que son de verdad sí la verdad que sí los agorafobia más el tercero son ahora sí que luchadorazos aquí de Acapulco y luego el tercero el filipino o Erasmo como le decimos no solo tiene técnicas sino que tiene un conecto impresionante con la gente Exactamente y después tenemos a Espirantito que estuvo en el consejo también y era también uno de los históricos en la Coliseo en su tiempo que también es de gran talento y esperemos que sea una buena lucha Sí Maestro Espirantito es un maestro yo creo que él fácilmente puede tener una lucha con cualquier mini que le pongas de México Sí ahora va a tener en frente a Pequeño Pierrot a ver cómo le va Yo recuerdo que se enfrentaban aquí en la Coliseo con Pequeño Pierrot yo estoy casi seguro que hubo una rivalidad con él porque sí si era muy común Espirantito viene de la generación de Último Dragoncito de todos ellos estoy seguro que si hubiera una rivalidad con Pequeño Pierrot será como el reencuentro Y ojalá se genere algo grande para que después siga algo más importante Sí será fabuloso y esperemos que después de hecho la semana pasada estuvo un Gambiria y estuvo un chileno también en Nova La verdad que Nova sí se ha esmerado en sus eventos ellos también yo que he ido a presentar lucha libre ahí en Nova el lugar es pequeño como que no es muy cómodo para uno como público y también el ring con los luchadores como que no está en un lugar muy cómodo porque deja como dos laterales canceladas para que ellos puedan hacer su labor pero creo que Nova también en un buen lugar un poquito más céntrico yo creo que sí puede puede hasta llenar otro local porque ahí es insuficiente es muy pequeño hace mucho calor llegas y ya desde que llegas en el portón porque ya no puedes pasar de que se llena rápido ese lugar por el cupo es que también más o menos de Nova están medio acostumbrados a ese tipo de espacio porque antes estaban en la mandona y más o menos era ese tipo de espacio también no había mucho para hacer sí sí es cierto pero la verdad que Nova está presentando buenos carteles y el público que se ha cita pues como es su público es muy muy apoyador y muy gritón a diferencia un poquito más de la Coliseo que tal vez son un poquito más callados sí sí en la Coliseo antes es que en Acapulco últimamente eso es lo que se nota mucho que el público se ha quedado callado bastante en las luchas porque no hay en las luchas que debería apoyar más y no apoyar es otro tipo de público Dani yo creo que dice mi esposa que es un público aquí en Acapulco NPC que no reacciona cuando tú vas a Puebla y hasta las muchachas desde la primera están mentando están mentando jefas ahí en la arena de Puebla el Consejo Mundial con mucho ambiente yo creo que luego no me dejarán mentir y en efecto ¿sabes qué pasa? aquí es muy común que en las luchas de barrio de Puebla de la arena de Puebla de donde pinche sea vamos a gritar te lo juro a veces la lucha está bien X y nosotros vamos a soltar y aventar el pulmón esa es la idea ¿no? yo luego voy ¿qué pasó? a tomarse una fría depende por ejemplo yo voy con mi esposa a ver las luchas y yo soy el fanático de la lucha libre y tú dirás bueno yo soy el que más grita ¿no? no te lo juro que no luego yo ya estoy cansado de gritar y mi esposa le sigue a mí me pasa a mí me pasa igual oye Leo ¿sabes qué me impresionó de la arena Puebla? ¿qué? la cantidad de cosas que venden para comer amigo adentro y afuera sí ahí te puedes ir con todo menos con amor sí no y toda la variedad hay que hacer mitas que creo que huevitos de no sé qué y bueno un montón de cosas un montón de cosas güey sí luego hay gente y te lo juro por Dios esto es en serio hay gente que va a la arena Puebla a los días de lucha para comer a comer y barato el cartel les vale madre luego ni se entera quién lucha nada más van para comer y barato Leo no es caro no mayormente no fíjate que vas con éxito si llegas tomas comes te compras una máscara una máscara para el recuerdo y listo tuviste un perfecto día pero fíjate que las máscaras ahí sí las sentí cara las máscaras en Puebla ahí sí pregunté y sí sentí carita las máscaras unas así como aquí en Acapulco que son como afuera de la arena como en 200 300 ¿cuánto cuestan allá en Acapulco? como 100 más o menos depende también digo de calidad pues ya fuera de la arena pues no estamos hablando semiprofesionales no 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 es que mira por ejemplo acá en Puebla puedes comprar las que son como de espuma ajá esas si rondan los 200 pesos que es digamos el estándar cualquier puesto afuera de la arena y así te las venden de esas de las que son como espuma y son por lo más no puedo decirlo más económico porque hay más económico pero ya son ya como que es que también depende de la calidad hay en algunos lados que cuestan 50 pesos pero son de mala calidad es que es eso y mira por ejemplo yo tengo una máscara que me costó como 100 pesos pero es súper delgada el resorte ya se ya se dio o sea si me la llego a poner le tengo que poner un gancho atrás para que aferre como dices tú según la calidad lo que te llevas yo por ejemplo he incluido una máscara le pregunté a una porque tengo tengo varios conocidos que son precisamente luchadores le preguntó y él en afán de que yo me compré a la mía me consiguió un descuento como por mil pesos órale sí pero pues fue una entonces pero eso de las máscaras bueno yo he querido a triple manía las máscaras no las sentí caras son normales pero para un evento como triple manía no las sentí caras ¿cuánto? no es que en el DF es más barato yo también en la arena en México si tú vas es barato realmente una máscara profesor bueno todos los artículos en la arena en México afuera son baratos la última máscara que me compré que fue a la última triple manía me costó alrededor de 200 pesos 250 y estaba bonita se estaba bonita ajá y parecía semiprofesional pero estaba muy buena y es que en frente de la arena Ciudad de México ves todo llegas quizás sabes que estás en la arena Ciudad de México una cuadra antes ya había puesto de máscaras playeras y todo lo que había de souvenirs de lucha libre toda una cuadra llena y ya sabes que hay porque está todo eso y hay mucha competencia entonces más o menos todo tiene un estándar de precios para abrandar al público la playa tampoco la había fijado entonces que pasa que aquí en México y en específico en la Ciudad de México es gente que se pone muy viva con la mercancía pero viva en serio yo recuerdo que hubo problemas por ejemplo cuando vino la WWE aquí en México por la cantidad de piratería que estaban vendiendo afuera sí eso es cierto pero todavía siguen vendiendo igual de de playeras y cosas así de WWE afuera de las arenas todavía siguen vendiendo la van a seguir vendiendo toda la vida pasa con la lucha libre pasa con los conciertos pasa con cualquier evento grande tiene su mar de vendedores afuera adentro y por todos lados que en parte que en parte y bueno es una opinión mía ¿verdad? la neta es que eso también ayuda a que el ambiente esté bonito y es publicidad peluchado gratis también no las máscaras son publicidad aunque algunos se enojen y no quieran filmar ni tomarse foto con un set porque se compra una cosa que no es original entre comillas primero sueña sueña con que los vendedores les hagan sus máscaras ya cuando se las hacen ya después se las quieren quitar como play demon junior ¿no? o máscara y qué pena ¿no? y es que mi máscara debería de tener bueno no sé si conciencia pero por lo menos debería saber que hay gente que no puede comprar una máscara de semiprofesional de 900 pesos como las que él vende no puede y si puede comprar por ejemplo para un niño de 100 o 150 pesos mira eso es algo que te iba que te iba a comentar yo entiendo el punto de vista del luchador que dice este es mi personaje y solo yo debería tener beneficio de él o de tu pero tienes razón güey yo apenas bueno no apenas hace como dos años le pregunté en la página directa a pentagon pregunté por una máscara güey porque te lo juro que la publicación y me encantó ¿cómo habrá tan precio que se me quitó las ganas de preguntarle a cualquier profesional güey me dijo el costo de no gracias carnal prefiero seguir tragando no se puede a veces no se puede todas las máscaras que tengo ninguna es directa del luchador porque no está pero dinos pero dinos cuánto no nos dejes en ascuas no se los digo la siguiente ocasión tengo que revisar el chat porque de nuevo fue hace dos años no me quiero no quiero dar una cantidad así al azar de lo que más o menos me acuerdo porque por aquí tampoco no creo que sean tan caras como la de Blue Demon el hijo del santo o Tiniebla Junior bueno pero esos güeyes ya son leyendas y ahora bueno no no me voy a meter al tema de leyendas ahorita lo que te seguía comentando es que no es fácil comprarle a ellos o sea no es fácil como dicen ustedes tener 900 mil barros para comprar una máscara no cualquiera y el niño quiere una máscara y semiprofesionales te digo y el niño quiere una máscara y tú que haces como padre como la persona que lo está llevando pues le compras una máscara de afuera que será sencilla pero esta máscara sencilla para el niño es la alegría ahora perdóname el comentario pero que ojete y perdón por la palabra pero que ojete el quitarle la máscara de un niño o negarse a firmarla porque ahí no estás defendiendo tu marca estás traumatizando a un niño que pues la neta no tiene la culpa si como te decía Leo eh si y a lo mejor ese niño era ídolo de mis máscaras y si después de eso dejó de ser y ahora es ídolo de otro que si acepta que me compren una de afuera de la arena pues es que no te puedes poner mamón eh una ocasión aquí un luchador de acá de Puebla me dijo en su momento la lucha libre nació en el barrio y es para los del barrio no te puedes poner en ese plan porque la neta es que no mucha gente va a las arenas pagando el boleto económico porque quiere ir pero no le alcanza para pagar más ¿cuánta gente va a las luchas que son en mercados en plazas y en demás pues porque son gratis porque son baratas y son las que más se llenan la lucha libre es así carnal vamos a gastar más en la cheve y en la comida que en el boleto si pero bueno ya es ya este ese tema creo que para otro día lo de lo de las máscaras luchadores y sus payasadas si es correcto eh ¿cómo sigue la lucha libre en Acapulco y en Puebla ahí está muy bien ¿siguen qué? ¿siguen habiendo eventos aparte del consejo? pues sí pero no me explico en Puebla el problema es que el consejo tiene tal dominio que a muchos que le preguntes te va a decir que solo hay luchas en la arena Puebla nada más cosa que no de hecho en Puebla hay un chingo y perdón por la palabra pero hay un chingo de luchadores chingo mal pedo me metí un tiempo en ese mundillo y cabrón neta que hay un chingo de gimnasios hay un chingo de luchadores hay un chingo de presentaciones de tú tú de momento te metes a todo ese ambiente y ves que hay una presentación al norte una al sur una al centro en municipios hay gimnasios que son reconocidos por ejemplo yo llegué a ir a varias funciones que hacía el JoJo's Gym que rentaban un cuadro y se ponían afuera en la calle acá está la arena San Ramón aquí en Puebla que también da funciones aquí en Puebla hay un montón de funciones pero no tienen la misma publicidad se enteran los locales y se enteran uno que otro por los grupos de Whats y de Facebook y de todo eso pero que se entere gente de otros estados es casi imposible a menos que venga una persona importante a menos que venga una estrella ya conocida el cartel es básicamente ignorado es como te digo de esas luchas de boleto barato en el que vas a gastar más en la cerveza que en el boleto ahí también estaba la liga de la justicia ¿no? algo así se llamaba la empresa pero ya bueno al menos yo ya no he sabido de ellos ¿de Puebla Isaias? que te recuerda así rápido la fiera uno de mis idolazos a mí se me viene a la mente el loco Max sí es más de la nueva camada ¿no? pero yo creo que la fiera para mí es uno de mis rudos de los que de verdad son mis favoritos sí es que hay muchos luchadores también de Puebla que han triunfado ¿no? sí el egipcio el egipcio que hace el año pasado el otro tuvo su homenaje sí excelente sí buen luchador también Stick mandaba fuerte en el Consejo Mundial ¿no? cierto buen luchador yo lo vi en Puebla también lucha bien era buen luchador ¿o es buen luchador? es es porque creo que todavía está activo sí no sé qué pasó ahí que no lo impulsaron más porque sí su campaña en Arena México lo que pasa es que el Consejo Mundial digamos que le tuvo interés pero no sé si fue este rollo personal o qué pedo pero de momento le soltaron no sé si se desanimaron o ya no le quisieron seguir te repito desconozco qué habrá sido el problema pero así de momento pasó de estar en los planes a ser dejado de ladito pero tenía talento de que lo tenía lo tenía no sé si haya sido bronca de que no pegó porque también luego pasa luego pasa que acá en Puebla quieren impulsar a alguien que nomás no pega eso pasa en casi todos lados pero esperemos que siga bien las cosas en Puebla ¿sabes qué pasa? que en Puebla como te repito como el Consejo Mundial tiene tanto dominio aquí la mayoría de los que triunfan triunfan por ese lado triunfan metiéndose al Consejo Mundial pero no es fácil neta que no es fácil acá este tengo un conocido de Puebla que lo invitaron a entrar y no nos quiso decir la cantidad pero él nos dijo que necesitaba una cantidad fuerte para que lo dejaran unirse al Consejo pasa como en el fútbol ¿no? eso tienes que pagar por tu apadrinamiento tienes que pagar para estar allá ajá y para pagar por detallar y pagar por todo si no con dinero pues con cuerpo ¿a ves? desgraciadamente sí está muy muy en el ambiente luchístico y si yo tuviera una hija ni de pedo la dejan entrar a ese momento digo y eso ya es un tema muy personal y yo creo que ya es para otro día pero sí aquí en Acapulco también en Acapulco por ahí va la onda también hay mañas del medio que aunque ya se han modernizado no han desaparecido como en todas partes como para los maestros también considero una plaza pues ¿qué te podría decir yo? ¿sabes algo que pasa aquí en Puebla? ajá se les da la función de entrada por ejemplo si se les alimenta como que la comida no es pago o sea la comida está de cajón no a todos digamos que solo a los centrales del cartel porque uno que otro va de impidado y aunque sí se les paga se les paga muy poco uno de los luchadores de aquí de Puebla me han dicho que esto que la lucha libre es más como un hobby que ni depende de su trabajo oficial porque no se pueden mantener de él es que las pequeñas empresas no pueden ser para profesionales sería como a matar más que nada porque profesional profesional creo que solo hay dos o tres nada más o cuatro como mucho en todo México y sí pero ya porque les pagan ellas ganancias aquí en Acapulco no les pagan a algunos no te creas que te des acá en Puebla pagan güey cuando algunos les dicen no pues leéntrale van viajan hacen su lucha y a la mera hora no pues no se no hubo dinero no se el típico hazme el favor hazme la mano como amigo nada más que por una por una suerte sí el problema es que luego se lesionan a veces y ya vienen lesionados de alguna extremidad de alguna pierna y a veces al otro hay que trabajar y no hay seguro no hay nada no de por ciento seguro como dices tú hay como cuatro empresas profesionales y esas son las que te pueden dar seguro de ahí en fuera pues vas con Dios te deje bajar ahora también algunos luchadores como saben que no les van a pagar lo que ofrecen sobre el cuadrilátero es muy poco muy básico y después la empresa esa empresa que digamos no es tan profesional queda mal parada porque el mismo luchador no entrega todo el cien por ciento ahora otra cosa que pasa que yo quiero creer que ha de pasar en todo México la empresa bueno la promotoría o bueno los que sean que van a hacer la lucha invitan y voy a poner este término sin querer ofender a nadie invitan luchadores baratos a qué me refiero gente a la que saben que le pueden pagar poco y que igual le van a entrar por tanto el nivel que ellos tienen es muy leve yo llegué a ver una lucha muy incómoda no voy a decir nombres porque me insisto no quiero ofender a nadie pues llegué a ver una lucha que te juro por Dios todos los presentes estábamos que no entendíamos qué estaba pasando una lucha con unos elementos que francamente yo creo que un estudiante de pocos meses lucha mejor gente que se subía y decía y presumía ya ser profesionales que francamente no lo puedo decir de otra manera solo no es triste escuchar cosas así y ver más que nada en Acapulco también hemos visto cosas así pues es que uno que está en el público y dices bueno yo ponle tú que lo entiendo yo insisto yo lo entiendo pero todos los que están aquí no y mucha gente ve eso y ya no regresa ya no vuelve a asistir a una función se va con el mansador de boca bueno ya para ir terminando Isaias quiere decirnos algo más al final pues yo creo que lo que dice Leo pasa en todo México aquí en Acapulco pues no puede ser la excepción los mismos vicios que dice Leo pues aquí pasa en Acapulco pero imagino que es a nivel nacional que es un círculo vicioso que no se le paga al luchador de las primeras luchas por lo tanto no da un buen espectáculo a lo mejor ni siquiera tiene para un buen equipo y ese círculo vicioso es difícil salir solo salen los que realmente tienen la vocación las oportunidades a veces la suerte porque pues hay muchos que tienen talento pero no salen de ahí pero ahí son muchos factores la suerte la perseverancia también voy a necesito agregar una cosa rápida si me permiten no sé si les ha tocado ver pero me ha tocado ver jóvenes chavos que apenas están debutando que si cuentan con los recursos y que debutan con buen equipo debutan con buen equipo con buena máscara pero en las primeras luchas contra gente que ya tiene su jerarquía y digo hago comillas aunque no las vean que como ven al chico llegar con buen equipo les meten unas madrinas que no te lo juro no sé si tienen ganas de que el niño no vuelva a intentarlo o no sé pero aquí hay mucha envidia y de nuevo cuando ven algo así cuando ven a alguien que le invirtió a su equipo como que se enojan si eso pasa comúnmente acá también lo he visto algo que para el final Isaías leo que quieras a decirnos pues nada más la lucha libre la disfruto un chingo es creo que el deporte favorito para mí neta que es una parte muy importante de mi vida yo lo único que espero y espero de corazón que ese tipo de vicios se terminen porque entre más tiempo conservemos los vicios menos gente le va a entrar al deporte menos gente va a ir como aficionado y menos gente se va a querer meter ya de por sí se lucha mucho porque la lucha libre se tome en serio como para todavía tener la mancha de estas malas prácticas si si es correcto y Isaías ¿qué decir algo más? pues gracias a todos los que nos escucharon por estar atentos a nuestro podcast gracias a Leo por conectarse es un placer saludarlo y hablar de lucha libre con quien sabe de lucha libre como me decía Lismar a mí me gusta hablar de lucha libre pero solo con la gente que sabe y yo retomo su frase porque hablar con ustedes para mí es un placer y pues como dice Leo pues ojalá ahora sí que que la lucha libre pues se prevalezca lo que es el deporte pero también que tengan ganancia todos que salgamos ganando todos nosotros con un buen espectáculo pero también los luchadores con una paga justa para su talento ¿y en dónde te podemos encontrar? ¿en las redes sociales? Isaías Sotelo Rico es mi face personal y de ahí derivo en varias páginas que son lucha libre ajapurqueña y ya ni sé ni cuántas páginas tengo amigo en cuántos grupos es un gusto para mí hablar de lucha libre y postear imágenes que nos remitan al recuerdo a todos si es correcto Leo algo que un saludo final y dónde te podemos seguir pues mira yo de momento no tengo un punto en donde me puedan seguir bueno te mandan te mandan te buscan por la calle y te saludan más o menos de momento llego a comentar en tu página precisamente en IWN fuera de ahí insisto de momento no tengo un medio oficial en cual hay un proyecto en puerta pero nada confirmado fuera de ahí pues gracias a todos por escucharnos gracias Dani gracias Isaías siempre es un placer platicar con ustedes siempre es un placer aprender de ustedes porque genuinamente siento que en este grupo soy el que menos sabe y escucharlos a ustedes créeme que me ayuda mucho a conocer más del deporte que amo eso se los agradezco de corazón agradezco a todos los que nos están siguiendo y todos los que nos están escuchando un saludo muy grande a todos y les agradezco de nuevo por el tiempo que nos dedican y antes que se vaya Leo decirle una cosa que se vayan preparando los que nos escuchan y nos ven en YouTube el podcast porque cuando hablemos de lucha internacional vamos a tirar ácido a todo el mundo va a llover veneno y ya tengo unas cuantas cosas para decir de IW WWE y otras empresas más y de hecho hay un clato comunicador pero bueno eso lo dejamos para el próximo episodio muchas gracias a todos los que nos han escuchado por todos lados y si están en YouTube no olviden de tocar en la campana darle suscribir y darle like y compartir para que más gente nos escuche y sería todo por este momento las redes sociales se las voy a dejar en la suscripción y buenas noches buenos días o buenas tardes depende de cuando escuchen estos muchas gracias nos vemos bye bye bye